El próximo 3 de diciembre, más de 5.000 telescopios ubicados en 40.000 sedes del país, como la costa, las zonas arqueológicas, las grandes urbes, los centros telescópicos, los cerros y las plazas públicas, enfocaron sus lentes hacia la Luna, que por su claridad y su relación milenaria con el hombre, es el cuerpo celeste que ayudará a romper el récord Guinness, que se implantó en 2009 como parte del proyecto Reto México. En Puebla, a través del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Alianza Francesa y de la empresa Vitorinox, dispondrán de talleres y espectáculos tanto en San Andrés Cholula y Atlixco, sedes del Reto México en el Estado de Puebla. El reto comenzará a partir de las 7 y media de la noche con la disposición de los aparatos, en los cuales deberán estar una o dos personas que esperarán la visita de los jueces, quienes se percatarán que el ente esté enfocado hacia el satélite natural. Como en 2009, cuando México estableció un récord mundial Guinness sumando más de mil telescopios observando al mismo tiempo la Luna, esta vez se intentarán reunir más de 5 mil en el país. Tras la supervisión de los jueces ingleses, los telecopios se pondrán a la disposición de los asistentes, quienes además de la Luna podrán observar otros cuerpos celestes. Cabe mencionar que en San Andrés Cholula y en Atlixco, las autoridades dispondrán de dispositivos de seguridad, ya que para apreciar mejor la bóveda celeste, se tendrán que apagar las luminarias públicas. Es por ello que usted está invitado a participar a partir de las 6 de la tarde en la explanada del Cerro de San Miguel. Para Nueve Noticias, María de Jesús Jiménez. Gracias.